¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Está acá una pregunta. ¿Tú la besas en público? Rara vez. O sea, la acaricio, pero así leve. ¿Qué? No, no, güey, yo hablo de tu pareja, que si le das besos en público. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Porque el candidato a gobernador de Jalisco por el PRI no le da pena y besa a cualquiera en cualquier parte. No a cualquiera, es su esposa, no le digas así. Sí, sí, sí. Buen punto, sí, es su esposa. Y la besó en un discurso del amigo, Pepe Meade. Mira, vean nada más. ¿Qué hubo, qué hubo? Así es. El candidato le dio unos de trompita en pleno meeting y, bueno, pues así respondió en redes sociales a la foto que le sacaron besando a su mujer, miren. A ver cómo respondió. Y dice, híjole, y que nos cachan en pleno beso, jeje. O sea, yo la neta dudo un poco de la masculinidad de cualquier hombre que ponga jeje. O sea, el siguiente tuit que va a poner, sí, Piri, la amo. Y al darse cuenta del poder erótico de sus discursos, el amigo Pepe Meade contestó esto. Levantando pasiones. ¡Ups! Bueno, la verdad, mira, tienes razón, Pepe Meade. Y a ellos no los culpo. No hay nada más estimulante y sensual que un meeting del PRI. O sea, yo nada más de pensarlo... ¡No te toques! Perdón. Bueno, la verdad, sí, a mí, si me das a escoger entre Ninel Conde, Maribel Guardia, Isabel Mado, desnudas en mi cama con chocolates, champaña y condones para tres semanas o un meeting de Pepe Meade, no sabría qué escoger. Pues no, aquí nadie sabe qué escoger. ¿Alguien sabe qué escoger? ¿Qué escoger? Aquí no sabíamos, ni sabemos, ni sabremos qué escoger. O sea, ¿será que el olor a despensas y acarreados es afrodisiaco? Puede ser. Ahora, no es nuevo eso de excitarse con algo relacionado al PRI. O sea, yo llevo varios años tocándome levemente viendo informes de Cedillo. Bueno, no lo sabía, pero hay varias posiciones sexuales PRIistas. Por ejemplo, está la posición esta que llaman la del Fobaproa, que es la que te aplican cuando todos tienen sexo menos tú y tú pagas. ¿Sabes qué? Yo me sabía más bien la de te subo el IVA, que es básicamente ponerte en cuatro sin que te des mucha cuenta. No, o sea... Y también está la posición revolucionaria institucional. Oye, esa duele mucho. Dicen que duele 90 años o más, o más. Y está otra que es la alternancia, en donde te marean jurándote que todo va a ser diferente, pero te vuelven a abrochar igual. Bueno, ahora vean esta imagen. Fíjense, esto es impresionante. Este es la víbora de la familia política mexicana. Fíjense ustedes. Una procesión interminable de ratas. ¿Ah, caray? Todas unidas, sí. Es como la legendaria unidad PRIista, ¿no? La disciplina. Ni uno se sale de la fila. Todos salen en la foto. O sea, está bien... Lo que yo nunca supe es quién se ha llevado mi queso y creo que fueron todos. Todos esos güeyes. Ahora, para no quedarse atrás en esto de la sensualidad electoral, los de Movimiento Naranja traen esto para estimularte a ti y a tu voto. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! Olvídense de la tinta en el dedo, ahora te la van a poner ahí. ¡No, acuérdate! No cabe duda. Esa canción es una verdadera revelación musical. O sea, es un tema consolador. Dildo con todas sus letras. O sea, es un tema de gran penetración. Sí, sin duda. A todo el mundo le gusta. Pero bueno, entrados en el merecteño de las campañas políticas, los candidatos están usando todos los recursos que tienen a la mano para ganar adeptos. Llámense despensas, canciones y unos memes increíbles, como el caso de este meme del PRI. Miren. ¡Memazo! Aquí tenemos... ¡Ay, cabrón! Es Freddie Mercury. Sí. ¿Le está enseñando su pitillo a Michael Jackson? Al parecer, sí. Sí es un cigarro lo que trae, ¿no? Esto lo puso el aspirante a la alcaldía de la delegación, Benito Juárez. Puso esta foto en la que se ve al cantante de Queen Freddie Mercury portando una playa del PRI, lo cual no cayó nada bien en las redes sociales. A ver, ahí están. Pero la verdad se equivocan en redes sociales, ¿eh? ¿Por qué? O sea, no es Freddie Mercury y Michael Jackson, son Colosio y Pepe Meade, pero cuando era negro. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que temían que el PRI se viera ridículo con esto y... Y sí. Ahora, tal vez Freddie Mercury sí se identificaba con el PRI, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a los dos les gustaba o les gusta clavarse cosas en lo oscurito. ¡Uh! Y nosotros nos dimos un clavado y encontramos otras figuras del rock. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! No, no, no nos dimos nada de esto. No, no, no. Y nos encontramos a varios íconos del rock que han apoyado a diferentes partidos políticos. Por ejemplo, este. A ver. Miren, aquí tenemos a Jim Morrison. ¡Sí! Que de tanto Jack Daniels acabó apoyando al pan. Era panista. ¿Saben por qué sé que era panista? ¿Por qué? Porque no usaba condón. ¡Ah! ¡Saludos, Santiago! ¿Qué Santiago? Santiago, un hijo, y luego me voy. Y ya, así. Vamos a ver la otra imagen que tenemos. Es Elvis apoyando a Morena. ¡Sí! Bueno, es que dicen que Andrés Manuel fue el que le enseñó cuando era niño a bailar a Elvis. ¿Cuándo era niño? Sí, sí, sí. Creo que fue en la primera campaña presencial de Andrés Manuel. Hace ya... Vamos a ver la que sigue. Este es un legendario Beatle, John Lennon. ¡Ah! Este güey estaba enamorado de la marihuana. ¿Cómo no iba a ser simpatizante del PRD? Oye, pero espérame tantito. A ver, ¿me pueden poner la foto otra vez? ¿Quieres un poco? Sí. Ese que vemos en la foto no es John Lennon, no es Jacob Polensky. Claro, queda ahí. Ni se pare. Un poco sí. Un poquito, un poco. Por otro lado, el aspirante a la candidatura presidencial independiente, Jaime Rodríguez El Brincos. El Brincos. No, pues anda de chapulín. Ya brincó. Ya se ve sentado en la grande, pero de momento se va a sentar en esta. ¿Eh? ¡Suerte! En esta silla de su propiedad. Explícanos tú, viejo Mamila. Pero acabo de inventar esto, la silla cibernética que se llama la broncosilla. Tengo mi iPad con el que me voy a comunicar con ustedes, miren. Obviamente está lista mis bocinas para que vengan que voy a estar con mi playlist de Spotify. ¡Olé! ¡Ah, no! ¡Má! ¡No más, por favor, Bronco, ya! Oye, pero ¿eso no es una ridiculez? Sí. Yo creo que hasta el narco con el peor gusto le va a decir, Bronco, eso está demasiado naco, güey. Está demasiado farol, mi Bronco, la verdad es una payasada. Ahora, imagínense lo que debe de costar esa silla, o sea, ese caballo no lo tiene ni Obama, ni Obama. Y dicen que la silla tiene además un botón de erección. ¿Ah, sí? Sí. Pero que no le funciona al Bronco. No, no le funciona, no, dicen. Yo ni sé. Pero eso no es todo, la broncosilla tiene también un palo de escoba que sube automáticamente cuando el Bronco se está durmiendo, ¿no? O cuando anda nostálgico. Sí, o cuando está aburrido, de hecho, lo puede usar de palanca de velocidades para el caballo. Primera, segunda, tercera, cuarta, neutrón. Me parece una forma muy bonita de vincularse con la gente, porque si algo le encanta a la gente de campo es andar con su iPhone X tomándose fotos para el Facebook. Sí, así es la gente de campo, sí, sí, sí. Por cierto, este caballo en la parte de atrás tiene un excusado extra grande. ¿Para qué? Para la cantidad de estiércol electoral que va dejando. ¿El caballo? No, el Bronco, güey. Ah, eso sí deja mucha mugre. Pero bueno, además de la mona de Chicle y la canción de Movimiento Naranja ahora está de moda entre los políticos hacerse pasar por gente del barrio, de la raza, o sea, que son banda, pero no a todos les sale bien, como es el caso del precandidato del PRD a la Ciudad de México, Salomón Chertorivski. Chertorivski, que obviamente es un apellido náhuatl. Sí, náhuatl de Polonia, pero náhuatl. Vamos a escuchar a Salomón siendo banda. Ya chole, chale. Chilango. Relaja. La raja. Estoy esperando mi camión. La terminal de la de O. Bueno, para mí que la neta se lo estaban soplando, ¿eh? ¿Eh? Ah, con razón iba así tan medio tieso, No, yo digo porque camina como si trajera un palo de escoba como el de la silla del Bronco. Pero lo más raro de este spot no son las respuestas, sino que el metro está vacío. O sea, ¿qué hora era? Exacto. Ay, así, es una estación de la línea 12. Exactamente. Ahora, ¿a dónde aprendió Salomón todos estos chilanguismos? Pues en Wikipedia dice que él estudió en Harvard, así que supongo que allá es donde aprendió a hablar de esta manera tan banda mi Salomón. Y nosotros, aquí en ¿qué importa? Tenemos algunas preguntas más importantes de mayor interés para Salomón Chertorivski. Salomón, cuéntanos, ¿a ti qué te gusta comer después de que fumas mota? Amales, guapas. Peñón. Ok, ok. Oye, Salomón, ¿y qué fue lo que te dijeron para convencerte de afiliarte al PRD? Súbale, súbale, todavía hay lugar. Oye, y por cierto, ¿cómo se llamaba el tianguis ese donde te metiste tu primera mona de guayaba? El Choco. Sí, porque tú eres banda de la Ciudad de México, Vamos a quien me conectes. Gracias, Salomón, por la entrevista. Vamos a otra cosa. Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Verónica, tu ser. Qué placer. La mascota de los gallos blancos de Querétaro. Madrina que te voy a poner, fíjate. Madrina. La madrina, la madrina. Oigan, ¿les gusta Ricky Martin? Sí, mascota. Que hagan nada a Ricky Martin como Dios lo trajo al mundo. El traje de cumpleaños. El traje de cumpleaños a Peluche Array. ¿Quieren? Sí. Pongan esa imagen, por favor. Venga, muchachos. Ricardo, el toallero Martínez. ¡Caray! Ahí está. Vea nada más. Yo no sé, pero de dónde se está deteniendo esa toalla. Bueno, a mí lo que más me sorprende no es lo de la toalla. ¿No? O sea, qué habitación tan pinza. O sea, está en un motel del Estado de México, está en la marquesa, va a pedir quesadillas para su amante. O sea, qué chacurrasón se me hacía conocido ese motel. Yo una vez cogí ahí una infección horrible en los pies porque no usé chanclas. No, no te alcanza. O sea, ¿tú andarías descalzo en un hotel así? Sí, sí. Me pongo condón y ya, en cada uno de los dedos. Pero tu condón no cuenta, ¿no? Oigan, ¿y si era Ricky Martin? Porque no se le ve la cara. De Abba. No se le ve la cara, digo, pero esas nalgas son inconfundibles, o sea, desde acá las veo. ¿Se han fijado que el trasero de Ricky Martin es como de oficial de tránsito? ¿Cómo? Ay, porque lo ves de unas ganas de morderlo. Oye, pero el trasero de Ricky Martin más bien es como Memo Ochoa. ¿Por qué? O sea, le entran siete en un solo partido y ni las manos mete. Más bien, dicen que el trasero de Ricky es como el río Bravo. ¿Bravo? Todos lo quieren atravesar. Pero para deleite de nuestro público femenino. Sí, vamos a analizar a detalle esta imagen, esta creación tan hermosa. A ver. Vean ese zoom. El zoom in. En Ricky. Zoom in. Al menos no se le alcanza a ver el nudo. No, no, no seas grosero, no hables del nudo de globo en televisión. Muy corriente y vulgar. No, o sea, el nudo con el que se amarró la toalla a la verga. Oye, pero yo no sé si tú te tomarías una foto así. No sé, pero faltaría que Ricky quisiera tomársela conmigo. Pero por eso se la va a tomar. Bueno, y hay cosas que nunca van a cambiar, como por ejemplo el Cruz Azul, que nunca va a ganar, Marianita, perdón. Los hombres que no le bajan al asiento del excusado. El hecho es que mi Cristian Castro, el galán de todos los tiempos, pues no se ha divorciado y ya tiene novia. ¿Quieren conocerla? A ver, vamos a divorciar la novia de Cristian Castro. Chequen esta mujer. ¿Estás en pareja nuevamente Cristian o no? Bueno, sí, claro. Lo sabíamos. Presento a mi novia, ¿eh? Presento a mi novia, ¿eh? Les mando un abrazo y muchas gracias. ¿Cómo se llama la señorita? Ah, bueno, pero vos tenés que averiguar, sos un periodista de primera. ¿Cómo se llama la chica? Él no sabe cómo se llama la chica, ¿cómo se llamará la chica? ¿Cómo se llama la chica? La chica se llama como tú quieras que se llame. Yo digo que a lo mejor nada más llevan como media hora de noche. y de ahí se van a ir al cajero para durar otra media hora, ¿no? La acaba de conocer. Yo creo que con ella no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? No la vieron, está buenísimo, o sea, yo no duraría ni 30 segundos. Oye, ahora, ¿a quién no le ha pasado? O sea, que te haces una novia y no sabes su nombre real. A mí me ha pasado con, ¿cómo se llamaba? ¿La del table? ¿La del otro día? Pero no era tu novia. No, pero hice como Cristian, como quisiera. ¿Qué se me hace que él la llama IMAX? ¿Por qué? Se ve toda confundida. Pues sí, pero las preguntas que le hace la prensa. No, no, porque lo que le pide Cristian que le haga, ya sabes. Creo que ya le faltan un par de dedos. Gracias, Tucente. Gracias, Verónica. No se vayan porque al regresar, un final feliz con cosas que se ven venir. Como ese tubo. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Seguro han escuchado aquello de... Síguele, yo te aviso. Pues miren esto, no se confíen. Ella está confiada en que no va a pasar nada, que todo va a llegar a su tiempo, pero se le adelantan. Se le adelantan. Y de milagro no le cayó en el ojo que eso sí arde. ¿Qué es eso? SPM. Participa en Imagen Televisión.